Sabes que lo nuestro en este punto es imposible y que no queda más que hacer No quiero seguir dentro de esta absurda mentira que termina siempre contra la pared Así que dile de mi parte que en mí ya no queda nada Tú que eres su amiga y la conoces desde siempre y sé que hoy la vas a ver Dile que me olvide y que tome otro camino que hubiera actuado bien Así que dile de mi parte que en mí ya no queda nada Que quien te lo hace hoy te lo vuelve a hacer mañana Dile de mi parte que nada volverá a ser como antes Que si sabe contar que no cuente conmigo que no merece ni siquiera ser su amigo Así que corre y tú le dices de mi parte que no hubiera pensado mejor antes Que no vaya llorando ahora por las esquinas Que deje de contar historias y mentiras Dile que no quiero que ahora venga como siempre que no la pienso escuchar Siempre llegan tarde sus perdones, sus disculpas, ya es tarde para empezar Así que dile de mi parte que en mí ya no queda nada Que quien te lo hace hoy te lo vuelve a hacer mañana Dile de mi parte que nada volverá a ser como antes Que si sabe contar que no cuente conmigo que no merece ni siquiera ser su amigo Así que corre y tú le dices de mi parte que no hubiera pensado mejor antes Que no vaya llorando ahora por las esquinas Que deje de contar historias y mentiras Dile de mi parte que nada volverá a ser como antes Que si sabe contar que no cuente conmigo que no merece ni siquiera ser su amigo Así que corre y tú le dices de mi parte que no hubiera pensado mejor antes Que no vaya llorando ahora por las esquinas Que deje de contar historias y mentiras